¿Qué es el gran abrazo del Solís? ¿Qué es el gran abrazo del Solís? La festejamos nosotros acá, la apoyamos con mucha fuerza desde el Ministerio de Turismo, pero además también la festejamos. Nos gusta que surjan estas cosas desde el interior del Uruguay, cada vez más, cada vez con mayor diversidad, con lo cual también cada vez más atractivo para diferentes tipos de público. Además, lo increíble de todo esto que nosotros hemos seguido, todas estas ediciones, es cómo se da la conjunción cuando el objetivo es común en esa diversidad. ¿Verdad? Los diferentes sectores partidarios, digamos, se unen por un objetivo en común y que tiene un éxito tremendo, o sea, que se puede. Sí, sin duda que se puede. Yo creo que nosotros desde el Ministerio, que somos fanáticos, defensores de la colaboración público-público y público-privada, creo que los números que ha arrojado el turismo en Uruguay en los últimos 10 años, en un crecimiento realmente importante, asombroso, deriva de eso. De tener la convicción de que se puede y de tener la convicción de que uniendo intereses, fuerzas, deseos, entusiasmos de distintos ámbitos, se logran cosas que son sostenibles, que eso es lo más importante, ¿verdad? El hecho de que se continúen las distintas ediciones del Abrazo del Solís indica que es sostenible. Entonces, eso también es para festejar. Y sin duda que el Abrazo del Solís habrá sido también un gran aporte para esos 600 millones de dólares que los uruguayos generaron dentro del propio turismo interno. Bueno, claro, eso es una de las cosas que a veces nos pasan por alto, ¿verdad? Porque en realidad miramos el turismo como ingreso de divisas. Pero también importa saber, también esto lo demuestra, cómo los uruguayos al tener mejores posibilidades económicas, mayor poder adquisitivo, hemos podido pasar a mirar nuestro propio placer, nuestro ocio y aprender a disfrutar de momentos juntándonos, ¿verdad? O sea, no sentados solamente frente a una computadora o frente a un televisor, sino salir también a los espacios públicos a tener experiencias de convivencia que también ayudan para otros temas que nos preocupan a los uruguayos. Creo que además esto tiene algo más, también sirve para el turismo externo. O sea, un país que ofrece en los distintos meses del año distintas cosas, también se vuelve más atractivo para quienes nos vienen a visitar. Sin duda, una muy buena noticia que este evento se haya consolidado. Decíamos recién en el lanzamiento, en la presentación del evento, ya cuando se habla de una tercera edición, se habla de continuidad, se habla de un trabajo, se habla de un esfuerzo. Y este evento con muchas particularidades, ¿no? Por supuesto, el aporte cultural que realiza, las aparcerías, la gastronomía, recordando lo mejor de nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo es un evento turístico, sin duda. Quedando un muy buen momento en la baja temporada, lo cual ayuda al movimiento económico y demás. Y el impacto que tiene este tipo de eventos a nivel de las localidades es mayor todavía. Así que por el lado del turismo también, bienvenido sea, gran nivel de los artistas. Y sobre todo quiero resaltar el hecho de que quienes participan en la organización. No es común eventos de estas características, hay unos cuantos en el país, pero que sean organizados por dos departamentos, ¿de acuerdo? Y acá tuvimos la presencia de los dos intendentes. Por dos municipios de distintos departamentos. Y por supuesto con la presencia que es fundamental del sector privado. Y aparte sabemos cómo surgió este evento. Bien desde la gente, desde abajo de las organizaciones sociales. No desde, digamos, de las autoridades. Bueno, hay que hacer un reconocimiento, hay que felicitarlos por el esfuerzo y comprometerse a seguir colaborando. Y seguramente estar presente también en esos días de fiestas que vamos a tener por el Solís. Un objetivo común y con éxito. Sí, bueno, una de las cosas que nosotros creo que dejamos, de alguna manera, es esa impronta de trabajar en una lógica de política de Estado, más allá de los partidos políticos, y este es un fiel reflejo de que es posible trabajar en conjunto por el bien de los uruguayos, para mejorar la calidad de la vida de nuestra gente, independientemente del color político, independientemente del departamento a que se represente. Así que, bueno, por ahí es una muy buena noticia. Sin duda, el turismo interno pasó a ser una parte muy importante del desarrollo del turismo en general. En un país que ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos tiempos, y en el que ha mejorado la situación económica de los uruguayos, los uruguayos hacemos más turismo. Dentro y también fuera de fronteras, algo que miramos con atención. Como ha dicho la Ministra Guichichán, siempre mientras estemos en el Ministerio, no va a haber ninguna actitud, se va a tomar ninguna medida que limite la posibilidad de que los uruguayos viajemos por la región y por el mundo. Pero tenemos que mirar con atención y tratamos de convencer, y lo estamos haciendo con una campaña muy fuerte para esta temporada, estimulando a que los uruguayos hagan turismo en el país, que disfruten el Uruguay natural. Pero este tipo de actividades van en esa línea, y como te decía, el impacto que tiene a nivel local muchas veces, desde el punto de vista económico y cultural, es mayor todavía. Y una comunidad que mejora su situación económica está en mejores condiciones también de mejorar su patrimonio. Por supuesto que el patrimonio cultural, pero también en materia de infraestructura, en materia de tradición. Bienvenido sean dos. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar allá en el abrazo del solito. Seguramente. Gracias. 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 Gracias.